Bueno, dentro de la ley de retos demográficos, uno de los objetivos es mejorar las condiciones de vida en el medio rural y afrontar aquellos problemas que tenemos en nuestros pueblos. Por ello, la ley recoge mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en nuestro municipio. Y se plantean dos proyectos, uno en Valverde de Burguillo y otro en Río Lobo, donde lo que pretende es dar mejor servicio a las personas mayores que viven en esta localidad. Por un lado, en Río Lobo, que se denomina el proyecto Conéctate en Río Lobo, lo que pretende es utilizar la digitalización para dar un mejor servicio a las personas mayores dentro del municipio. Y en el caso de Valverde de Burguillo, lo que se pretende es que las personas mayores puedan permanecer en sus casas durante todo el momento, mientras tengan capacidades para hacerlo. Y para ello, pues se les va a apoyar también con tecnología. Estos proyectos vienen como consecuencia de los proyectos pilotos, proyectos circulares, que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde Extremadura ha recibido una cuantía de en torno a 600.000 euros y que en partes similares se va a cada uno de estos dos municipios. Por lo tanto, yo creo que es una buena experiencia que vamos a hacer y afrontamos un tema de mejorar las condiciones de vida en el mundo rural.